El año 2013 ya se está acabando y vamos a comentar esas estrellas que brillaron y las que no brillaron tanto. Junto a todo un panel de expertos vamos a desglosar lo mejor, lo peor y por supuesto las controversias de música, parándulas, redes sociales, moda y el cine que se integra en este recuento 2013. Esto va a estar buenísimo, ustedes no se lo pueden perder, créanme. Estrellas de fin de año 2013, el martes 31 de diciembre a las 7 de la noche, por Teñantillas, eres tú.